Y cabe también para lo que analizaremos en Italia, el PSG ha ido a ganarlo, a la casa del campeón de Europa, 3 goles a 2, doblete de Mbappé, no sé qué vas a decir del equipo de Pochettino, Ricky, Andrés, Mauricio y Maggi igualmente, ¿cómo te vas a salir de todo esto Ricky? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Y qué culpa tengo que lo mejor que funciona para el Bayern es su defensa, su arquero, 60% de posesión, 14 tiros entre los 3 palos, entraron 2, 4 tiros para el PSG, 3 goles, esto es insólito por parte del conjunto alemán. Pero ojo, ojo, ya está celebrando demasiado, todavía no clasificó el PSG y ojo, nunca subestimen el corazón del campeón, así que todavía no ha logrado nada el equipo de Francia. Pero lo que ha logrado hoy Andrés, lo vamos analizando todo porque creo que hay un montón de detalles para ir hablando de momentos de partido, lo que ha logrado hoy sin futbolistas del tamaño de Berratti y de Paredes por poner un par de nombres, es... Paris Saint Germain gane de visitante ante el campeón y las principales son Keylor Navas y Mbappé y a partir de ahí se puede explicar todo lo demás porque a mí no me queda la sensación y no le voy a quitar mérito a un equipo que va a Munich a meter tres goles, pero no me queda la sensación de que haya estado cómodo en su planteamiento de defender y de contragolpear. Ha tenido que sufrir, ha tenido que sufrir muchísimo, seguramente dirá Pochettino a los partidos hay que sufrirlos, hay que saber sufrirlos, muchas... Yo insisto en el mérito que hay, sin dos tipos del tamaño de Paredes y Berratti, si nos acordamos del partido en Camp Nou, al margen de los goles de Mbappé, ellos fueron los que sostuvieron y los que justificaron aquella exhibición del equipo francés en casa del Barcelona. Mauricio, hay un enorme mérito haber sacado el partido adelante sin ellos, creería, después sí, es fundamental lo de Keylor, hay un montón de cosas que trata de hacer el Bayern Munich y que al final pues no terminan por responder. Joya de asistencia de Neymar, por cierto, Mau, para el 2 a 0 de Marquinhos. Sí, 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 por supuesto, Ricardo, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, el análisis que hagamos de este partido tiene que partir de la base de lo que fue Keylor Navas, ¿no? Y lo platicábamos justo arrancando, previo a arrancar este programa, lo importante que ha sido la figura del portero costarricense. Sacó pelotas de abajo, de arriba, del ángulo, de todos lados. A esto hay que sumarle un penal que no le terminan marcando al Bayern sobre el final del partido. Una jugada polémica, a mi entender, si existe ese penal. Y por parte del París también un efectivo, un contundente, Kylian Mbappé, que sigue siendo un jugador sumamente importante para el conjunto de Mauricio Pochettino. Para mí, esta serie está muy, pero muy abierta, no está definida y basta con recordar lo sucedido al final del primer tiempo del día de hoy, ¿no? Que parecía que había sido muy superior el conjunto del París y hasta cierto punto liquidado o sacudido el equipo alemán. La realidad es que un equipo como el Bayern nunca lo puedes dar por muerto. Te están dando esperanzas, Andrés y Mauricio, Ricky, para que no te hundas hoy. El equipo va a tener que ir a hacer dos la semana que viene al Parque de los Príncipes con todos los riesgos que va a seguir corriendo en defensa contra este equipo que ya vimos lo sabe capitalizar también, ¿eh? No, es cierto, Ricardo. ¿Qué querés que te diga? Ganó el Paris Saint-Germain 3-2 de visitante. No es todo color de rosa para el Bayern, pero como dice Mau, no está dicho esto. Sos el único que estás dando la vuelta olímpica con el Paris Saint-Germain porque te encanta Pochettino. Pero la verdad, la verdad es que primero tienes razón. Eso fue un penalazo. Vos decís que le dieron la rodilla. Yo creo que toca la rodilla. Al dar oculista, le pegan las dos manos. Para mí no es penal, ¿eh? Para mí no es penal, ¿eh? Ahí está Andrés, mira. Ahí está Andrés también. Ahí está Andrés. No, para mí no es penal. Y aparte de eso, son estos partidos raros que se dan una vez cada 100 años. Y bueno, le salió el Paris Saint-Germain. Pero le sale también porque tiene un jugador como Mbappé, que en la contra te liquida porque es top del mundo. Y eso es algo que donde cometés errores, errores que generalmente no comete el Bayern, los pagás muy caros contra este equipo. Y también con Neymar, con esas jugadas y esa fantasía y esos pases-gol y lo que hace. Tiene posibilidades el Paris Saint-Germain. Pero igual digo que esto lo va a dar vuelta al Bayern simplemente porque hoy demostró tener mucho mala pelota, de ser superior todo en lo que menos, en lo que más vale, que son los goles. Pero no veo que pueda zafar dos veces de esta misma situación el Paris Saint-Germain. No estaría cantando victoria tanto como lo estás haciendo, Ricardo. Ahora, si nos metemos a analizar desde el arranque del partido, hay cuestiones que pasan al Bayern y que le van a volver a pasar. Zule no está al nivel de jugar este tipo de partido. Termina con el temor que le tiene a Mbappé y a Neymar. Termina habilitándolos, retrocediendo muy rápido en el primer gol. Termina habilitándolos en el segundo que es de Marquinhos. Y termina saliendo lesionado seguramente. Pero Zule es parte responsable de lo que ha pasado en el primer tiempo. Segundo, es muy raro ver que Neuer se equivoque. Y Neuer en el primer gol se equivoca. Se lo termina metiendo él porque seguramente muchos hablaremos y ha hecho un gran partido de Mbappé. Pero hay que poner en contexto también lo siguiente. Llega Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo. El candidato a ser el heredero de Messi de Cristiano Ronaldo. Tiene un mano a mano al minuto dos del partido contra el Bayern de Múnich y se lo tira al cuerpo a Neuer. Que tiene la suerte de que Neuer se equivoca y que intenta anticipar el remate y se lo termina metiendo solo. Y a partir de ahí, y de encontrar un gol tan rápido, obviamente el plan del Paris Saint-Germain gana en convicción. Porque ya logró al minuto tres el primer gran objetivo. Meter un gol de visitante. Dos, ya se asienta en su juego ideal. Que es retroceder, jugar en la línea defensiva y tratar de contragolpear para la velocidad de Di María y para la velocidad de Mbappé y la conducción de Neymar. Entonces, a partir de ese gol tempranero en el cual Zule y Neuer se equivocan mucho, marca a qué se va a jugar el partido. Y después todos coincidimos que no lo sostiene porque defiende bien. Lo sostiene porque tiene a Keylor Navas. Que ya ganó en este papel y con atacadas así. No la ganó solo, pero fue un gran protagonista en una eliminatoria. Jugando para el Madrid justamente ante el Bayern Múnich. También creo que condiciona el partido para el Paris Saint-Germain cuando se tiene que ir lesionado Marquinhos y tiene que recorrer a Danilo a ser el central. Le cuesta un mundo. Tiene que ver en los dos goles. Queda retratado en los dos goles, en los dos cabezazos. El de Chopo Motín y el de Thomas Muller, Mauricio. Y eso también le termina jugando en contra a Pochettino que podrá ajustar eso para el partido de vuelta igualmente. Sí, le cuesta un mundo. Pero no olvidemos que el técnico anterior, Tuchel, lo ponía como central y no como un volante de recuperación. Que esa es su posición nominal o en donde más lo vimos brillar con el conjunto del Porto en aquella ocasión o en aquellas temporadas siendo el socio perfecto de Héctor Miguel Herrera en la Liga Portuguesa. Es cierto, es cierto. Es un momento clave en el transcurso del partido y lo termina pagando a la postre el conjunto francés. Pero tampoco es que desconociera por completo la posición Danilo. Para como estaba el partido y con esto Andrés en lo que estamos coincidiendo, que el Bayern Múnich lo ha dominado, que el Bayern Múnich ha tenido mucho la pelota, era necesario, sabiendo lo que te juegas y lo que implica el gol de visita, seguirle dando esos espacios que le da porque la pelota en el tercer gol encuentra en el trazo largo a Mbappé mucho espacio, mucho hueco a las espaldas. Era un riesgo necesario. ¿Tenía lógica seguirlo corriendo o el partido demandaba que en el rumbo que iba y con la posición que iba el Bayern lo podía resolver sin arriesgarse tanto? No, yo creo que el Bayern leyó bien el partido y entendió que había que ir a buscarlo y que no estaba, lo repito, no estaba defendiendo bien el Paris Saint-Germain como para decir, estamos chocando, cuidémonos del Mbappé. El Bayern de Múnich es un campeón y como equipo campeón tiene que asumir riesgos y tiene que ir a buscarlo y tiene que generar situaciones. A ver, las estadísticas finales no las sé, pero creo que fueron 14 remates al arco de los cuales 12 terminaron en las manos de Keylor Navas o algo así porque los otros dos fueron goles. Entonces, a mí me parece que esto es Champions, la Champions lo ganan también los equipos valientes y un equipo como el Bayern de Múnich tiene que ser con la autoridad con la que juega, con la idea clara que tiene y con las individualidades y el juego colectivo que tiene a mí me pareció totalmente entendible que arriesgue y que lo vaya a buscar porque al final de cuentas venimos hablando de los problemas que tiene de defensa desde que se juntaron a la fase final de la Champions del año pasado y con estos problemas de defensa han salido adelante. Hemos hablado toda la temporada de que le ha tocado dar vuelta una gran cantidad de partidos en la Bundesliga porque los arranca perdiendo y al final de cuentas se apoya en su juego de mitad de cancha para adelante y en la contundencia que tiene y en la capacidad que tiene para darlos vuelta. Entonces yo no veo un escenario en el cual hoy dijera vamos a ir más despacito y esperemos a ver que esto se resuelva en París porque cuando vaya a París va a ir a una situación que es similar a la que le ha tocado vivir hoy. Ir contra un equipo que va a defender y al que le va a tener que dar la contra por este escenario que mencionaba recién. Tiene que ganar por dos goles de diferencia. A mí no me parece que más allá de errores puntuales haya muchas críticas que hacerle a cómo encaró el partido el Bayern de Múnich. 31 remates, la estadística final cuenta 31 remates 12 de ellos a portería, 2 acabaron en gol 10 termina atajando Keylor Navas son números sí de locos del partido que termina haciendo el futbolista Tico. También creería que la salida de Goretzka y adelantar a Lava a esa posición recorre a Lucas Hernández, entra Alfonso Davies pero a Lava en esa posición termina luciendo bastante más y mejor, Ricky. Y le ayuda al Bayern Múnich cuando adelantan al austriaco. Sí, es más habilidoso, más encarador y aparte puede jugar en tantas posiciones de lateral izquierdo también y siempre ha cumplido hizo todo lo que podía Flick puso toda la carne al asador, como decimos y no le salió el dominio en el segundo tiempo y el final del segundo tiempo fue absoluto pateaban de todos lados si contamos la salvada de Keylor pero cuántas veces se tiraron los defensores del Paris Saint Germain dentro del área para bloquear tiros del Bayern fue impresionante son estos partidos que, repito cuando tenés jugadores tan habilidosos buenos, contundentes arriba como el Paris Saint Germain y un arquero espectacular uno de los mejores del mundo definitivamente en Keylor hace que te dé estos tipos de resultados ojo, el Paris Saint Germain es uno de los no te digo candidatos firmes pero es uno de los grandes protagonistas en esta Champions y tiene un plantel extraordinario que al final se le dio este partido y lo termina ganando lo habías eliminado Ricky con el 99% de probabilidades de que no tenía ni para meter las manos contra el Bayern yo dije que el City tiene 1% y el Bayern 99% cuando se enfrenten en semifinal este dije 51-49 pero al margen de todo eso no, no estaba terminada esta serie Ricardo no sé por qué insistís con eso es el Bayern Munich es el actual campeón lo viste hoy como atacó permanentemente este equipo va a salir con todo lo que tiene el Paris Saint Germain va a tener que tener mucho cuidado en el partido de vuelta no se puede decir que esto ya está terminado o liquidado de ninguna manera no es con la capacidad a ver, creo que esto coincidimos en el análisis creo que el análisis es que el equipo de la cancha como tal es el Bayern de Munich y que el Paris Saint Germain sigue siendo un conjunto que se apoya mucho en sus individualidades a ver hoy lo salva Keylor hoy lo salva Mbappé hoy lo salva un par de asistencias de Neymar para eso están para eso los compró para eso tiene jugadores de la jerarquía que tiene pero no logra el Paris Saint Germain ser un equipo que con estos jugadores vaya a una cancha como la de Munich y juegue un partido con la autoridad que lo juega el Bayern de Munich creo que esa es la gran deuda que tiene el Paris Saint Germain que se puede apoyar en otras virtudes para poder ganar el partido lo ha hecho hoy y las tiene y puede contragolpear y Di María es un extremo que retrocede y que marca y que trabaja y Moise Quintes desde el banco de suplentes te da una buena alternativa y hoy tampoco tuvo Icardi que podría haber sido otra alternativa es decir las tiene pero no logra el Paris Saint Germain crecer como conjunto a nivel de aún ganando un partido épico en una de las canchas más difíciles de Europa terminamos todos apoyando nuestro análisis en que el triunfo se sustenta en individualidades y no en un trabajo colectivo y que colectivamente ha sido superado por el Bayern de Munich si no logra no logra por dar ese salto de calidad no Andrés de acuerdo a los futbolistas y a lo que ha gastado este equipo a lo largo de las últimas temporadas ahora yo te preguntaría Ricardo tú no ves con capacidad al Bayern ganando por dos goles el partido vuelta si pero si lo ves liquidado esto no 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 liquidado no pero creo que el Paris Saint Germain ha dado un golpe importante en la mesa inesperado por varios Ricardo y que es un partido el de la vuelta que le queda no sé si hasta cómodo por el escenario yo insisto en dos nombres Andrés perdón Ricky yo insisto en dos nombres no sé si Berratti va a llegar por el protocolo de COVID creería que no pero va a estar Paredes que hoy estuvo sancionado y para sostener un partido para competir en un medio campo que hoy estaba claro que lo iba a perder contra Kimmich y Goretzka que no había manera de ahí de que el Paris Saint Germain la presencia ya de Paredes también plantea otro tipo de escenario el Paris Saint Germain va a estar fortalecido la semana que viene pero hablas de un golpe de autoridad como si hubiera sido infinitamente superior al Bayern como si hubiera ganado el día de hoy por dos o tres goles nadie está diciendo eso nadie dijo eso sí a ver Ricky iba a decir algo Andrés pero bueno dale Pochettino tu Pochettino tu querido Pochettino hoy ganó la Mourinho y si este hubiese sido Mourinho y que gana un partido 3 a 2 no te aguanta nadie pero como es Pochettino ahora ya tiene la serie terminada ahora fue un espectáculo fue brillante nadie habló nadie puso esos adjetivos nadie los puso no me explico como encontraste la manera de meter a Mourinho en todo ya estoy alucinado si hubiese sido Mourinho ganando hoy como ganó Pochettino no te alcanzas 24 horas del día para darle ahora hay un poco de razón en todos los análisis me parece hay algo que es verdad en lo que dice Ricardo primero sos el Paris Saint Germain metiste 3 goles de visitante o sea vas a jugar la vuelta de unos cuartos de final en casa habiendo metido 3 goles de visitante cuando tu mayor virtud es tener a Mbappé para contragolpear es tener a Neymar para conducir esos contragolpes es tener a Di María para ir de vuelta y será fortalecido en la mitad de la cancha es decir no es que la tenga ganada yo creo que hay mucho para ver todavía y que el martes que viene será un partido tremendo pero claramente meter 3 goles de visitante cuando tu principal característica o tu mejor característica es jugar de contragolpe y obligas al equipo rival a que la semana que viene tenga que ir sí o sí a buscarte porque no le alcanza con uno sino que te tiene que meter dos goles de diferencia en ese aspecto y aunque a mi no me queda la sensación de eliminatoria cerrada ni definida ni mucho menos y creo que será un partido dramático pero si se posiciona para su mejor escenario para hacer lo que mejor sabe que es dar la iniciativa y contragolpear eso eso es que es eso nadie ha hablado de hoy una superioridad sería absurdo hablar de eso pero hoy el escenario es muy propicio para pensar que el Paris San Germán en una eliminatoria es que es completamente eso no veo otra cosa hasta ahora el Bayern Múnich rompe una racha de 19 partidos invictos en Champions la marca la sigue ostentando el Manchester United llegó a acumular 25 juegos sin conocer la derrota queda empatado también con una que el propio equipo alemán había conseguido entre 2001 y 2002 y otra del Ajax que se contaba de mediados de los de los